Pero hombre amigo, ¿por qué causa lloras? Disimula, por Dios, esa pasión Que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once Se embarcó María Como a las doce En un buque de vapor Mejor quisiera Formarle un chubasco Naufragarle Sería una negación Como a las once Se embarcó María Como a las doce En un buque de vapor Mejor quisiera Formarle un chubasco Naufragarle Sería una negación